Uno de los dolores más comunes e incapacitantes es el de espalda. ¿Cómo saber si se trata de algo muscular o si de un problema más grave, como de los riñones? Aquí les contamos. Buenas tardes. Cuando a alguien le duele la espalda, lo primero que piensa o que le dicen es que son los riñones. Y la mayoría de veces no es así. Es importante diferenciar cuándo se trata realmente de un problema renal o cuándo puede ser algo muscular, que es lo más frecuente, por ejemplo, el lumbago. Si el dolor es causado por los riñones, suele concentrarse en un solo sitio, por lo general en la parte media de la espalda. Se siente profundo y no cambia cuando se palpa la zona. Además, puede ir acompañado de síntomas como vómito, fiebre o ardor al orinar, entre otros. En cambio, cuando se trata de un problema muscular como el lumbago, el dolor se ubica en la parte baja de la espalda, es difuso hacia los lados y aumenta notablemente cuando toca los músculos o se mueve. No se relaciona con otros síntomas y suele estar asociado a esfuerzos físicos. En cualquier caso, el tratamiento es muy diferente. Por eso, antes de automedicarse, mejor consulte. Además, hay otras causas de dolor en la espalda, como los cálculos en la vesícula, los problemas del páncreas y la endometriosis, entre muchos otros. ¡Felista!